para descargar e instalar la app muy fácil procedemos a abrir la play store escribimos jxl y seleccionamos jxl cam pulsamos instalar esperamos que se descargue e instale ya se instaló procedemos a abrir agregamos y aquí tenemos la app descargada e instalada y lista para usarse antes de continuar lo primero que yo recomiendo en cualquier cámara de seguridad wifi que tú vayas a configurar en tu teléfono es resetearla de fábrica a mí me gusta hacerlo independientemente si es nueva o usada o si es usada y está vinculada a un teléfono ya cuando tú procedes a resetearla pues evidentemente ya no va a lograr conectividad con el teléfono ya configurado ojo con eso en este caso tiene un botón de reset en esta posición si lo llegan a ver ahora sí encendí la luz para que se viera mejor el procedimiento ubicó el botón de reset en este caso tiene un botón hacia afuera lo pulsamos en alguna cámara tiene como un hoyito ustedes pueden ingresar un clic o una aguja suficientemente gruesa no la parte de la punta porque van a dañar el botón presionamos 5 segundos y esperamos a que inicie el sistema operativo interno debería tardar unos 20 segundos aproximadamente en que esté ready para proceder a conectarla a nuestro teléfono bien sea directo o vinculado a través de un router o interconectado a través de un router primera forma de vincular la cámara este procedimiento corresponde a una establecer una conexión directa entre cámara y teléfono ya lo vamos a ver aclaró que este procedimiento sólo podrás observar la cámara en el teléfono localmente quiere decir que si yo tengo la cámara y el teléfono en casa la puedo ver sin ningún tipo de problema pero si me voy con el teléfono al trabajo por ejemplo no podrá ser observable como hacemos esta configuración voy a buscar la cámara a través de las redes wifi disponible y voy a establecer una conexión directa entre ella y el teléfono vamos a configuración o ajustes conexiones wifi wifi aquí estoy conectado a mi red a mi router ya puedo observar las redes disponibles y voy a proceder a ubicar la que corresponde a la cámara de seguridad que en este momento está siendo o va a ser la función de access point para comunicarme directamente entre ella y el teléfono como la ubico en la lista en las cámaras que utilizan esta app siempre comienza con las letras bcc q ya lo podemos observar en pantalla lo pulso lo seleccionó lo seleccionó espero a que se conecte nada no cancelen nada esperen pacientemente a que termine el proceso de vinculación entre cámara y teléfono voy a decirle aquí conectar siempre y aquí ya me dice conectado sin internet obviamente la cámara no tiene acceso a internet ahora vamos directamente a la app yo la tengo acá minimizada me abre un poco el brillo para que se pueda visualizar correctamente en la app y ubico la opción ap que la tengo en la esquina superior izquierda ap pulso digo mientras esté la app en uso conectando la cámara aquí viene aquí excelente aquí la tenemos segunda forma de conectar la cámara de seguridad wifi al teléfono pero esta vez nos vamos a apoyar a través de un router con acceso a internet para que pueda ser observable en cualquier parte del mundo con la obviedad que el teléfono también debe contar con un plan de datos para que tenga acceso a internet uso el símbolo más que está en la esquina superior derecha selecciono ap agregar cámara está en inglés en esta opción voy a seleccionar el router que yo voy a utilizar para establecer la interconexión entre los distintos dispositivos para que pueda ser observable en cualquier parte del mundo automáticamente me trae mi router donde yo estoy conectado porque porque ya lo tengo vinculado lo podemos observar vamos aquí y aquí en la opción de password voy a proceder a colocar la contraseña de mi llamado wifi el wifi que ustedes tengan en tu casa recuerden colóquenla correctamente porque si no lo hacen sencillamente no les va a funcionar aquí me da una advertencia que la cámara de seguridad wifi no me va a funcionar bajo la frecuencia del router 5.8 giga hercios sólo va a funcionar o va a establecer la comunicación entre los distintos dispositivos si el mismo cuenta con un eje utiliza la frecuencia 2.4 giga hercios muy importante este punto procedo a colocar la contraseña correspondiente ya la coloque si quieren certificar que efectivamente están colocando la contraseña correcta pulsen la opción que pueden observar es como un ojo cerrado ustedes le presionan allí y va a descubrir la contraseña procedo entonces a pulsar el botón next viene en esta opción le voy a especificar a la app cuál es la cámara que yo quiero asociar al router y al teléfono pulso este botón correspondiente los tres puntitos esperamos y ya sabemos cuál es la cámara comienza por bcc q pulso espero a que se conecte no canceló nada aquí se conectado sin internet excelente pulso atrás pulso atrás pulso y aquí me trae el nombre de la sig o el nombre con que se distingue la cámara a través de la red agrego la cámara esperamos muy bien conexión satisfactoria me lo dice en inglés pero antes de continuar un breve corte si tienes dudas acerca del procedimiento tener algún error o falla colócame lo más detallado posible la novedad en la sección de comentarios que yo gustosamente estaré respondiendo ahora bien si necesitas ayuda personalizada o especializada te invito a formar parte de mi comunidad en youtube a través de un pequeñísimo aporte económico para apoyar mi trabajo nada del otro mundo no más de lo que gasta en café y galletitas bien te dejo el link directo en la descripción para que te unas a mi comunidad ahora si continuamos pulso ahora next pulso next aquí viene la cámara dice online esperamos ya tengo yo voy a proceder a pulsarla el lente aquí está excelente se ve correctamente la cámara recuerden ver mi vídeo tutorial donde explico las distintas funciones de esta app la parametrización y configuración correcta de todas las opciones las grabaciones que están en la memoria microcd las distintas alarmas cambiar el enfoque la cámara cambiar las vistas entre otras funciones te invito a ver ese vídeo te dejo el link directo en la descripción ahora sí esto ha sido todo gracias por el vídeo soy josé peña tutorial de tecnología y soporte técnico para ustedes chao hasta la próxima